El Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón emprendió hace cinco años un proyecto con el fin de ayudar a las personas con discapacidad a que pudieran reparar los diferentes equipos que utilizan y a costos accesibles. Por ello crearon la Iniciativa de Innovaciones Morfo, cuyo taller se ubica en el centro con el mismo nombre en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón. El trabajo aquí es alto. Se reparan sillas de ruedas tanto manuales como electrónicas, bastones, andaderas, sillas de baño, elaboran cojines y otros. Pues el taller es también, más bien tenemos mucha demanda de trabajo por suerte y el objetivo nuestro es dar el servicio de reparación de sillas de ruedas y otras ayudas técnicas a un costo reducido porque sabemos que generalmente la pobreza, la discapacidad genera pobreza en muchos aspectos y hay muchas empresas que tienen monopolios y se les da, pueden cobrar lo que les da la gana por apoyos técnicos. Entonces nuestra misión es dar un servicio de calidad a un costo reducido para la población con discapacidad. Yo creo que el proyecto va cerca de cinco años desde su incepción, ¿verdad? Bueno, ahora que ya estamos, contamos con equipo propio, contamos con un taller, más o menos ese es el tiempo, ¿verdad? Obviamente pasó la época de la pandemia que no pudimos atender gente y demás, pero sí, más o menos cinco años. Quienes trabajan en el taller son jóvenes quienes han ido hasta Japón a capacitarse y cada día tratan de tener una mayor experiencia y buscar mayores opciones, por ejemplo, el diseño 3D, que es la impresión asistida con un ordenador para crear objetos en 3D, los cuales por su complejidad de diseño son difíciles de encontrar en el mercado. A partir de finales del año anterior empezamos a capacitarnos en impresión en 3D, entonces, bueno, desde finales del año pasado ya empezamos a contar con el equipo para poder realizar las impresiones debido a que muchas cosas que vienen en la silla, muchas partes de la silla, ¿verdad? No se consiguen en el mercado o se consiguen, pero son cosas muy complicadas de conseguir. Entonces, bueno, a partir del diciembre pasado estamos empezando a fabricar nosotros mediante diseño en 3D, ¿verdad? También que es algo en lo que nos veníamos capacitando ya desde hace tiempos y bueno, entonces ya ahora ya es todo en realidad, ¿verdad? A veces por una silla que por una parte muy, muy pequeña puede que no funcione, entonces ya ahora tenemos la facilidad de poder fabricar nosotros esa pequeña pieza para que la silla pueda funcionar de la mejor manera. Con este mecanismo muchas reparaciones se hacen más rápido. Antes una reparación de una silla que podía durar de un mes a mes y medio o que en algunos casos no se podía solucionar el problema, ahora lo podemos solucionar en cuestión de un día, dos días, mientras hacemos el proceso del diseño de la pieza y la impresión. Entonces, sí, ha sido un cambio abismal, ¿verdad? En el servicio que hagamos y en la posibilidad que tienen las personas de poder reparar su silla de ruedas. ¿Y cómo van? ¿En innovaciones más? No, gracias a Dios bastante bien, cada día capacitándonos un poquito más. De hecho, este mes anterior estuvimos capacitándonos en la parte electrónica para poder reparar tarjetas y ese tipo de cosas que también, por ejemplo, una pieza como una computadora que puede tener un costo muy alto de 300 mil colones o más, que antes necesitaba, si alguien necesitaba esa pieza había que cambiarla, entonces era algo muy caro. Ahora pues tenemos la posibilidad de eso, en algunos casos de solucionar el problema, ¿verdad?, reparando la tarjeta, que es algo, pues que es un paso bastante grande, ¿verdad?, también que puede ayudar mucho a las personas con discapacidad. Por lo que en el Centro Morfo consideran que tener este taller es una gran opción para las personas con discapacidad. Nosotros decimos, si no lo hacemos nosotros, ¿qué más lo va a hacer? Porque la empresa privada está por lucrar y muchas veces las personas ni siquiera saben que existen este tipo de servicios, ¿verdad?, los que pueden tener acceso. ¿Hay dos funcionarios de carro, no muchachos? En realidad son tres, porque nosotros también hacemos todo lo que son accesorios para personas con discapacidad, hacemos capas para sillas de ruedas, maletines adaptados para la silla de ruedas, cobertores para, bueno, esas sillas me rompió, pero cobertores para los controles contra la lluvia y demás, entonces hacemos de todo y entonces esa compañera está a cargo de la parte de que es como lo que es costura y demás de, porque también hacemos cojines para, exactamente. Si alguna persona desea contactarlos puede comunicarse al 2771-1756 o por medio de su página en Facebook Innovaciones Morf.